Y solamente en este periodo de abril a junio son 21 eventos de alto impacto promocional a nivel nacional e internacional. Los últimos cinco cruceros que ya los vimos en este momento y casi 8 mil visitantes. Es importante, el secretario tiene otros datos adicionales a los cruceros también, pero eso es en números, lo que tenemos.